Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Yago de 21. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bastante bien. Muy relajadito hoy. Qué guay, qué guay. Tenemos también por aquí a Manu desde Brighton. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amigo? Hola, Yago. Hola, Edu. ¿Cómo estamos? Qué guay estar de vuelta en el formato clásico de Cables y Teclas. El clásico formato de videollamada A3. ¿Cuál ha sido el mayor número de peña que habéis tenido en una videollamada? Yo creo que los Morgan. Creo que vinieron cuatro. Los Morgan, no. Mi capitán fue, tío. Mi capitán. Mi capitán. Sí, se juntaron unos cuantos. Se juntó hasta su manager, su representante. Se vino a la entrevista también. Los que ya estáis en una reunión aprovecharon. Sí, yo creo que sí. Seguramente. Estuvo guay esa, ¿eh? Estuvo guay. Estaba Yuli ahí conduciendo mientras hacía la entrevista. No sé. Ah, la verdad. Me acabo de acordar, tío. Ya te acuerdas, ¿no? Sí, sí, sí. Que estaba en el Caprabo, creo, haciendo la compra o algo así. Oh, tía. Sí, el Caprabo de Mallorca era. Es el puto amo. Sí, sí, sí. La verdad es que es el mejor. Bueno, y para nosotros es un honor enorme tener a Yago porque ya entrevistamos a 21, pero ese día no pudo venir Yago y me mola un montón que además, joder, con la evolución que ha estado dando la banda en los últimos años, pues yo creo que ya tocaba que pasaseis de nuevo de alguna manera, ¿no? Otra vez, ¿no? Me hicieron Jimmy y Diego, ¿sí? Sí, sí, sí. Me hicieron Jimmy y Diego. Cierto, sí. Me la escuché después. Estuvo muy interesante y, bueno, si tú, oyente, no lo has escuchado, pues te dejamos aquí las notas del episodio para que le eches un vistacillo, pero cuando acabes esta entrevista. Y en el episodio de hoy queríamos hablaros un poco de salas para conciertos en Madrid. Si tienes una banda o tocas de alguna manera o simplemente tienes curiosidad por condiciones que le dan a los músicos en salas de Madrid, yo creo que te va a interesar este podcast, así que quédate hasta el final. Yago, lo primero de todo, enhorabuena por la trayectoria de la banda, que vamos, estamos flipando. Gracias. Yo estoy flipando, yo estoy flipando con vosotros. Yo también. Vaya año lleváis, ¿no? Sí, se lo comento a muchos cómpics y tal, y es que en 2023 no íbamos a tocar. O sea, me refiero. No es que no era para un cero, sino que íbamos a hacer cinco salas, cinco eventos, pues lo típico de Radio 3 que te llama para alguna cosa. Y después íbamos a hacer, esto lo hablabas con la OFI, ¿no? Como unos diez festis, ¿no? Algo así. Y cinco salas, cinco eventos, diez festis, veinte bolos. Máximo. Porque lo pensábamos un poco que es como, ya hemos terminado como la etapa corazonada y estamos ya sacando singers de lo siguiente, pero claro, no vamos a sacar disco hasta este viernes, hasta octubre. Entonces, como que no tenía mucho sentido que 2023 lo quemáramos mucho, por decirlo así. Porque después con el disco, pues eso, es una locura y ya con el disco yo sí, creo que sí que cuando una banda saca disco hay que decir a toque sí. Cuando sacas un disco tienes que intentar que suene por todos lados y pues eso, decir a toque sí, dentro de lo que te dé la vida, supongo. Pero sí, bastante guay y estamos a octubre, pues en vez de hacer veinte bolos, no sé, iremos por el cuarenta y pico. El otro día viene así el cual vendaría y salía. Entonces, bastante guay. Yo creo que que te llamen y que al final tú no me te veas los carteles y la gente canta de las canciones, a mí me sigue pareciendo la hostia, o sea, pero porque lo ves desde el principio, una canción que haces con tus colegas en una casa rural o en el salón de la casa de alguno y de repente eso se toma forma y en el Granada, por ejemplo, el otro día, pues un montón de peña cantándolo y esperándote es irreal. Bueno, o sea, sí, sí, es que es irreal, tío, es bastante irreal, intentas quedarte con todos los detalles, es imposible. Hay una gran relación entre la adrenalina y la amnesia, ¿eh? Hostia, nunca lo había pensado. Hostia. A mí a veces me cuesta acordarme de los detalles de los bolos. Menos mal que llevamos a una compi, a Marinis, que nos graba casi todo y después puedes volver a ello, tío, y está de puta madre, pero no, pues eso, de la energía, del momento, ¿verdad? Después te bajas, te echas una birra y pues hablas con tus compis, ¿no? Y pues aquí, le has dado aquí un golpe, que está de puta madre, le debíamos hacerlo siempre, aquí hemos hecho un silencio, le debíamos hacerlo siempre, pues las etiquetas que hacen de tocar y tal. Y de eso, pues a lo mejor te acuerdas y tal, pero después te lo olvidas, tío. Lo olvidas porque te metes uno furgo y te vas a otro lado. O sea, es que después de la granada nos fuimos a Lugo. Entonces, claro, te despersonalizas entero, tío. Pero súper contento, o sea, esto simplemente es como algo que nos está empezando a pasar ahora. A mí, por lo menos, ya te digo, lo de como que... Creo que hay una relación entre la adrenalina y la amnesia y tendría que leer un poco sobre ello y hablar, porque no tengo ni idea de lo que estoy hablando. Qué guay, qué guay. Pues, joder, pues de verdad que me alegro muchísimo. Me mola mogollón haber seguido la banda desde hace tantos años y veros ahora petándolo en festivales y petándolo vosotros en salas. Me parece, vamos, lo dices tú, irreal y me alegro muchísimo, 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 de verdad. Bueno, pues vamos a ir hablando un poquito de esas salas, salas de Madrid, ver un poco cuáles son esas condiciones y la experiencia que podamos haber tenido en algún momento. Por eso te hemos traído un poquito a ti, que tienes más experiencia que nosotros tocando por salas de Madrid y nos gustaría un poquillo conocer tu impresión. Antes de empezar, ¿qué requisitos mínimos exigirías tú o recomendarías que se busque en una sala? Que se busque en una sala o que se busque en la sala el artista. Que la banda diga, hostia, me tienes que poner por lo menos esto o... La bate. La batería. La batería, porque, joder, al final todos hemos empezado en esto y al final una batería y amplis, ¿no? O sea, que haya un mínimo de backlight. De alguna u otra manera, que haya un mínimo de backlight, no por nada, sino por la logística del viaje. Una banda en Valencia que al final está cogiendo la ranchera del padre del bajista y Vais 5, no cabéis, pues facilita mucho que una sala tenga backlight y toda la movida. O sea, lo que también hace al artista ponerse las pilas para moldarse. No vale lo de yo sin mi Fender Frontman no toco. Pues, brother, dura cinco minutos. O sea, de que también te pipes tu pedalera y que la hagas como muy blanca para que pueda funcionar en cualquier amplio. Y si no llevas ampli, que es lo que yo recomiendo, y no usarlo, es muchísimo mejor. Vuelvo a recomendar el episodio en el que hablábamos en el 21 sobre este sistema de sonido que a mí me voló la cabeza. La verdad, cuando me enteré dije, tenemos que hablar con ellos. Y ahora hemos pegado otro paso adelante con ellos. Pero bueno, después hablamos de eso, así que... Uh, vale, vale. Me la apunto, me la apunto. Venga, vale. Pues vamos a empezar, si te parece, Manu, con las alas. Ede, os adelanto, son solo salas de Madrid. Esto es un pequeño estudio de campo que hemos podido hacer solo con salas de Madrid. No están todos los precios quizá correctamente. De hecho, hay algunas salas que ni siquiera tengo los precios de lo que costaría el alquiler. Porque sí, si vives fuera de Madrid, que sepas que tienes que pagar un alquiler de la sala. Es una condición casi universal en cualquier sala de Madrid. En Madrid, sí. Salvo en algún parque puedas encontrar buenos deals, pero no están en el centro. Yo supongo que es lo que no. Yo supongo que es lo que... Bandas que vienen de fuera, supongo que a lo mejor a quienes les interesa un poco este podcast para hacerse un poco de mapa mental de todas las que... Pues eso. Yo creo que el interés a tocar en el centro para que sea más fácil que a la gente que puedas liar, pues les pide a todos a tomar por culo del mismo sitio. Sí, sí, sí. Y porque en algunos casos, hay pocos, pero en algunos casos hay como un público frecuente de esas salas que aunque no sepa qué banda toca, van y... Yo los llamo... Yo los llamo tener parroquia. Mira, muy buena. La parroquia de... Yo los llamo tener parroquia. No sé con quién lo hablaba esto que tengas el mismo término. Javi de los Vitsisup, que ahí ha hecho también mucho por Cuerca. También creo que también utilizaba el término parroquia. Qué guay, qué guay. Pues sí, sí, me gusta, me gusta el término. Pues eso, si cuando vosotros os llaméis encontráis que son otras condiciones, pues mira, lo siento, pero estas cosas cambian y según cuando estés escuchando esto también puede haber... Pero seguro que son... Pero sí, más o menos... Una cifra arriba, una cifra abajo. Más o menos van a estar ahí. Sí, pues venga, pues vamos con la primera sala que tenía yo aquí apuntada, que es la mítica jugular, que está al lavapiés, que tiene un aforo de 100 personas, que puede parecer poco, pero a mí me parece que para una sala así, para estar... Cuando estás empezando, yo creo que es un aforo guay. Es el mejor aforo. Sí, sí, sí. Es el mejor aforo, porque las de 50 a veces se quedan muy pequeñas o... No pequeñas en cuanto a público, sino que es pequeño en sí. O sea, el escenario va a ser pequeño, todo va a ser... Muy acogedor, sí. 100 es un aforo increíble. Está guay, está guay. Pues vas a encontrar ahí en esa sala música de todo tipo. Está, si no sabes dónde está la lavapiés, está en el puñecero centro de Madrid. Y es, como digo, ideal si estás empezando. Y por cierto, ofrecen conciertos Bermud. Sábados y domingos por la mañana. Por si queréis hacer algo un poco diferente, que no sea de noche, pues también... Funcionan muy bien en invierno. Funcionan muy bien en invierno, es verdad. Muy bien pensado. Funcionan bien en invierno porque el muteo, bueno, pues por la lavapiés, ¿no? Con el rastro también, toda la movida. En invierno, pues, que hace un poco más de prescripción. Va a estar en la calle, la CTSM es en las salas. Sí, ahora viene una época otoño que es oro. Es oro para las salas. Sí, sí, total. El precio del alquiler son de 100 euros, viernes y sábados, domingos y víspera de festivos. Creo que, si no me equivoco, no hacen conciertos que no sean previo a un festivo, digamos. Si vas con otra banda más, un teronero, o sois dos bandas, simplemente tengas en cuenta que hay un incremento de 50 euros. ¿Qué te parece a ti el juego? Igualmente, también te he estado dos veces en toda mi vida, no he ido mucho, pero porque el contenido de la sala no se ha adecuado mucho a mí, no por otra cosa. Esos incrementos, por ejemplo, que mucha gente se pregunta que por qué, simplemente es porque el técnico de sonido tiene que hacer dos pruebas. Claro. No tiene mucho más que eso. Al final es un poco eso. Las salas, como cada una son de su padre y de su madre, donde yo, yo qué sé, yo he tocado en salas donde el técnico de sonido era el programador, el dueño y el camarero. ¡Guau! Entonces, usualmente en Madrid sí que está un poco más separado y tal, pero bueno, porque hay mucha demanda y mucha oferta, y usualmente el incremento por ser otra banda simplemente es por tiempo, porque ese técnico de sonido tiene que echar más horas, porque usualmente casi todo funciona por autónomos. O sea, sí, va un poco así, rollo contratos indefinidos dentro de las salas. Los hay, obviamente, pero al final como... Yo todos los técnicos de sonidos que conozco de Madrid también giran, ¿sabes? Oh, claro. ¿Sabes? Entonces siempre hay como tres técnicos que se organizan entre ellos, entonces la sala siempre está cubierta y está como muy bien organizada en ese aspecto. Y en casi todas las salas de... Sucede bastante, sí, sí. En Vesta Sucede, Sol creo que también, en el Calilac también, o sea, que casi todas las salas tienen así como tres técnicos y tal, y usualmente es eso. Esos incrementos es porque el técnico tiene que estar más tiempo y porque tiene que trabajar por veces. Qué bueno. Tenemos otra sala también de aforo de 100 personas que es la Costello, si no me equivoco. Creo que ahora la han cambiado de nombre y la llaman Cadabra. Ahora es la actual Cadabra. Cadabra. También muy central, ¿no? No con K, que es como el Pokémon, sino con K. Es que la gente lo busca con K, yo... Pues esta también está súper céntrica, ¿no? Muy cerquita de Gran Vía, si no me equivoco. Calle Caballeros número 13, si no me equivoco. Fíjate, sí. Tiene aquí apuntado Edu. Es que Edu se ha pegado un currazo buenísimo y ha hecho una lista de todas las salas de Madrid y tiene aquí un peromazo de información. Y lo único que no tenemos es, no sabemos si tiene precio de alquiler. Supongo que tendrá, pero no sabemos cuánto ni cómo funciona. Sí, tiene precio de alquiler. A ver, Costello son 100. Creía que eran unas 120 o algo más. O sea, no sabía decirte el precio, pero sí que Costello tiene que estar en unos 200, 250. Sobre todo por lo céntrico. Ahora con Cadabra, mi sensación es que ha tenido menos contenidos y que ha tenido sus jumps, sus cosas. Pero la parte de arriba... Solo he ido una vez desde que es Cadabra, ¿eh? Pero me da la sensación que la parte de arriba se ha quedado como muy bar de tapas. Entonces, no sé si de repente han mirado algo y creo que han mirado a tener un público guiri. Ah, ok. O sea, como un turista madrileño. No, es una sensación simplemente, ¿eh? Pero mi sensación es un poco esa, que al final se ha quedado un poco menos... Sí que se ha quedado como bar musical, pero como más temático, por decirlo así. Pero es muy buena sala. De hecho, la remodelaron, tiene backline, tiene muy buen camerino. El camerino está como detrás, ¿no? Del este, estás ahí como encerradito. Pero está muy bien, es muy buena sala y muy mítica. Había pasado a todo el mundo. Sí, yo creo que sí. Yo he tocado varias veces ahí y es verdad que te encuentras siempre un mogollón de músicos entre el público. Es como una sala como eso, pues muy, muy mítica y el sonido siempre está guay, la verdad. No te sé decir... Es que la última vez que toqué allí fue hace tiempo. No recuerdo cuánto era el alquiler y por eso no lo he puesto en esta. Siguiente sala, la Burlitzer. Burlitzer tiene un aforo de... Yo trabajé ahí también. ¿Qué me dices? Trabajé la Burli poniendo copas. Poniendo copas. Mira, mira, mira. Tengo un amigo que está pinchando ahora. No sé si estos días... Hoy es martes. Me parece que mañana pincha. No estoy seguro. Sí, sí, sí. La Burlitzer es increíble. Sí, sí, gracias. Es muy buena sala. Sí que es cierto que a lo mejor el género tiene que ser a lo mejor o más punk rock, ¿no? Está un poco más enfocado al punk rock. También he visto movidas psicodélicas ahí del copón, pero sí que tiene un toque grunge punk que mola bastante. O sea, yo he visto volar a gente. Gente subir a gran gente. O sea, es muy loco, muy loco, pero muy chulo. Qué guay. Muy chula la sala. Qué guay. Sí, la verdad es que es otra de las metiquísimas que está también en el centro. Está por Gran Vía. Aforo, 250 personas que ya... Tienes que tener gente padre. Es larga. Sí, es larga, es larga. Sí, tienes que tener gente en Madrid si quieres llenarla. Pero alquiler no está mal para este aforo. De domingo a jueves, es decir, entre semana, son 135 y los fines de semana o vísperas de festivo, 175. Está muy barata. Para que os hagáis una idea, en Madrid no y en Barcelona menos, porque es una locura. Los alquileres están muy equiparados a los aforos. Un rollo, metes 100 personas, 100 pagos. 100 pagos. No casi siempre es así. Si estás más en el centro, depende de cómo sea la sala. No, o sea, si ya empezamos a hablar de salas, a lo mejor un poco más grandes, pues una móvil, y ahí sí que se te va un poco más para arriba el alquiler, porque se necesita más personal simplemente. O sea, para, si tienes 400 personas en una sala, se necesitan más camareros, más... Estamos hablando de salas de un aforo de 100, 150 o 250 en este caso, que funcionan con tres personas. O sea, un técnico sonido, un camarero, y una persona de producción que también es el taquillero. No, o sea, usualmente, ese es como el tripartito que hace funcionar una sala entre 100 y 200 personas sin ningún tipo de problema. Ya cuando te pidas un poco más para arriba, como se necesita más personal, los alquileres empiezan a tirar un poco. Y los precios que has dicho me parecen bastante lógicos, porque simplemente cubren ese tripartito. Entonces, al final, la sala de lo que gana es de la barra, entonces, por eso a la sala les interesa que venga mucha gente y muy bebedor. Sí, sí. Y nos movemos a otro clasiquísimo, que es la sala Siroco. Me encanta también. Que está malasaña. Peor camerino que el costelo, es decir. Claro. ¿Qué le consideras a un buen camerino? ¿Qué tipo de cualidades tendría? Pues, un buen camerino es donde tú llegues con tus mochilas de moverte, pero puedas tener espacio. Muy bueno. ¿Sabes? O sea, porque al final ya es con la mochila, la tiras al suelo y ya... O la tiras a una silla y ya no puedes sentarte. O la tiras al suelo y ya no puedes estar de pie. Y tal, que me perdone, Toño, que yo le adoro y él lo sabe, pero es cierto que el camerino de Siroco es un poquito winrar. Sí, pero bueno, tiene acceso al escenario. El sonido es increíble. Está en calle Sandimas número 5. No sé por qué me sé las calles, tío. Sí, me estoy quedando muy loco, ¿eh? Me estoy quedando muy loco. El Soles Jardines número 3. Sí, sí. Pues me habré reído el raíz de estas ticas. 8.000 veces, supongo. A mí me gusta mucho la Siroco. Me gusta muy mucho, sí. Mira, si te toca hablar mal, que también me has dicho que se iba a hablar mal de algo, si te toca hablar mal de algo la Siroco, la última vez que fui, que fue echando una mano a un colegui, claro, mira, una cosa buena que tiene que tener una sala, aparte del backline, que cuando llegues, esté preparado ese backline. Parece una obviedad, una gilipollez, pero si yo pido una batería, un amplio bajo y dos amplis de guitarra, que cuando yo llegue, esté montada, entonces yo llego y tiquitrón, ¿sabes? Sí, o no me cites a las 7. Eso es. O no me cites a las 7 para ver cómo montar la batería y cómo montar los amplis, porque tú siempre te ofreces, ¿no? Te ofreces a ver, a montar la batería, y claro, ahí el técnico dice, no, porque se monta de cierta manera, qué tal, no sé qué, y es obvio, ¿no? Que lo tenga así, pero entonces, si tienes backline, ofreces backline, y cobras un alquiler por ello, pues que cuando me cites, pues que esté hecho para yo enchufarme y hacer tocotrón, y que tú lo tengas fácil, y yo también, ¿no? Y tardemos lo menos posible. Y la última vez que creo que fui a Sirocco, ya te iba a ayudar aquí a un colegio y nada, porque me gusta mucho la música que hacer, pues sucedió eso, y me pareció raro, simplemente, que después tardamos 20 minutos, entre todo, pues ahí en hacerlo, pero sí, me pareció raro. Y, oye, antes de movernos a la siguiente, por dar una pincelada rápida, porque estábamos hablando de precios, tenías por aquí apuntado, Edu, que es en torno a los casi 300 euros masiva para una banda, y van subiendo un poquito más, dependiendo de cuántas vallas vayan. Por la misma razón que lo de antes. Sí, ¿qué aforo tiene? ¿280, no? Algo así. ¿200? Teníamos aquí apuntado. No sé si pasará de los 200. 200 tenía apuntados. Puede ser un poquito más grande. Perdón, un poquito más pequeña que... Si es que la Bullitzer es la... que eso es lo que le hace. Igual estoy yo encontrando que el aforo de Siroco de arriba también. No lo sé. No lo sé. Pero bueno, meter 200 personas en la Siroco, casi ni lo recomiendo. No, ¿tú crees que no? Hombre, es que las cosas te van muy bien si lo consigues. Eso está bien. No sé, si metes 200 personas en el Siroco, te va muy bien. Sí, sin problema. Pero va a estar atoradito. Hazte dos fechas y reparte un poco a la gente. Es verdad, es verdad. Siguiente sala, Moby Dick, otro clasicazo. Venga, calle, esta es muy fácil, calle, ¿no? Calle Brasil número 6. Venga, uy, 5, pero sí. El 6 es el Ander de al lado, ¿no? Qué bueno, más. Claro, claro, claro. También es del mismo grupo y se cena de puta madre y tiene un montón de cervezas. Está súper guay. Y creo que me gusta mucho ir a la Moby Dick porque siempre veo una horita antes y te tomas algo al lado, tío. Sí, está bastante bien, lo tiene muy bien. Qué buena. Hacer la prueba de sonido ahí al lado, ¿no? En el Irlandés. Está bien. Ya está, sí. Ahora con los sistemas inalámbricos de puta madre. Mientras prueba el batería, a lo mejor, sabes, en un momento dado. 300 personas de aforo, que es ya una sala bastante más grandecita. Tiene un camerino que espero que sea de tu agrado porque a mí me molo bastante, sinceramente. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Mira, ¿ves? No me gusta el... Estos ya son gustos, totalmente. No me gusta el acceso. Ya. Hay un pequeño tramo. Hay un pequeño tramo súper raro ahí. Sí, sí, después te subes, a lo mejor te caes, tal. Es un poco, es un poco truculento eso. Sí, sí, pero vamos, me parece otra sala de puta madre también. Sí, está muy guay. Y de sonido bastante guay y de luces bastante bien. Mira, ahí entramos ya también en que como ya son salas un poquito más grandes, ¿ves? Como es una sala un poco más grande y se necesita más personal, hay también el alquiler que estarás pagando, que me ha tirado un poco el triple, pero yo creo que estará entre unos 350, 450, por ahí, más o menos, ¿no? Claro, ahí tienes una persona de producción, una persona de sonido, una persona de luces, camareros, la vista, imagen mental que tengo ahora mismo son dos en la isla y otros dos detrás. Ahí ya hay, ahí hay caraneos, sí, hay mucha peña. Te cuento un poquito los precios porque son un poco jaleo. De lunes a miércoles, 250 masiva, los jueves, 300, viernes y festivos, 350. Luego tengo aquí que si tienes, que si llenas un aforo de 150, 250, son 300. Te rebajan un poquito, ¿no? Eso es, la foro superior a 250, te rebajan un poquito más y son 250. Sábados y domingos, 400. Y bueno, mira, haceros una idea de que más o menos, si lleváis a más gente os sale como 50 eurillos más barato en función de ciertos tramos de gente, ¿vale? por no contaros un poco todo. Que eso está bastante guay. Eso está bastante guay porque hay una cultura, no sé si de, a lo mejor de música un poco más pureta, no sé decirte, pero sí que cuando yo, cuando me pasé todo el año pasado en Vesta y tal, había alguna gente como que entendía que la promoción tú también la tenías que, o sea, como que tú tenías que traer a la gente que va a la sala, a su concierto. Como que la sala tenía que hacer promoción de traer más gente. La sala tenía que hacer promoción del concierto que voy a hacer yo porque alquilo la sala. Ya. ¿Sabes? Creo que es un pensamiento que se ha quedado ya obsoleto en ese aspecto, sobre todo si estás pagando tu alquiler, si te contratan, sí, ¿no? O sea, si te contratan yo entiendo que sea lógico porque están utilizando tu imagen y tu nombre para hacer promo de que te han contratado y de que vengas. Y eso es un poco raro. Entonces, las salas que te ponen eso está bastante guay para que los artistas pues eso, les cambie un poco el culo en hacer su promo, en hacer su tal, porque ahora parece que supongo que todo es un poco ese sentimiento, ¿no? Que si ponemos dos stories ya es canseñar a la peña y toda la movilidad. Bueno, mi consejo desde aquí es canseñarlo. O sea, el algoritmo es muy malo y los stories no los ve nadie o después muchas veces ahí no los ve nadie. Recuerdo que Diego sobre esto me dijo la única forma por la que no hemos dado la turra es directamente a personas por WhatsApp, pero todas las demás las hemos dado por supuesto, todas otras vías. Todas, todas las vías. El canal de Instagram también, o sea, absolutamente todas las vías. Tenemos también un canal de Telegram, todas las vías. No, pero es muy curioso, ¿no? O sea, para zanjar un poco este tema de los stories, un poco la media es como que si tienes 10.000 seguidores, que para una banda pequeña o mediana me parece que es buen colchón, los stories te los ven 1.000. La lógica dice que tienes que poner esos stories 10 veces. No lo hagas 10 veces, pero no te quedes en una. Ya. Claro. Esta semana es que ya hemos puesto la gira. Bueno, pues me parto los lunes, miércoles y domingo, yo qué sé, ¿sabes? O sea, pero hay que dar muchos toques todo el rato, sí, sí, es una movida. Porque siempre te pasa, nosotros a principios del año que fue cuando las salas subimos un stories de un bolo en Valencia lleno y la gente te responde ¿habéis venido? No me he enterado. Pues es que es eso, tío. Es eso. Y una persona que te sigue o qué tal, ¿no? Hay mucha gente que te dice venida a Valencia o no sé qué, no sé cuánto y ponen no te sigue o cosas así. Pues bueno, tronco, pues ahí lo... Eso ya es culpa tuya. Ahí obviamente se entiende, pero sí, sucede un poco con las redes ahora. Sí, sí. Todo esto con el tema de que te rebajen un poco el alquiler por si metes más peña y tal. Pues a mí me parece guay, sí. Es una manera de incentivar, de premiar a una banda que se le ha currado para llenarlo. Sí, sin ningún tipo de duda. Y mejor para bolsillo, claro. Claro. Otra que tenemos por aquí también de un aforo de unos 300 es Gruta 77 que también es un sitio icónico pero creo que es un poquito más rock and rollero, ¿no? La del indio, sí, sí. Pues hace muy buena... El indio que es el programador hace muy buen trabajo ahí a mi juicio. Mete muchas cosas, busca, está muy guay. Mira, de este no te puedo decir la calle. Sé que está por Pedro Díez pero no te puedo decir la calle. El Gruta 77 está bastante guay. es lo que hemos dicho antes. No es céntrica pero si tienes a lo mejor una... Es muy rockerita, eso es, pero si tu estilo es ese, pues antes de pegar un salto a la burli, por decirlo así, y vienes de fuera de Madrid, pues prueba con el Gruta 77 porque la Gruta hace tiempo que no voy pero sí que, por ejemplo, noto que la Gruta tiene parroquia. Toma ya. Qué guay. Y eso en Madrid yo ya no lo veo tanto, ¿no? O sea, no veo a alguien que, o sea, a lo mejor lo puedes ver con el fotomatón pero, pues bueno, porque hay mucha gente y mucho melómano pero en el Gruta sí, supongo que también tendrá que ver con el barrio, ¿no? Es más fácil salir, no estás en el centro-centro y sigues por ahí, es mucho más fácil salir por ahí y tal. Entonces yo creo que sigue teniendo ahí la Chocita, el loro, ¿no? Está acertado ahí también, no sé, ¿no? Uf, me has pillado. No la de Gran Vía, obviamente, sino la... La... En Carabanchel, dices, por allí. Claro. Me has pillado, tío, me has pillado, no sé, no te sé decir. No sé, tengo esa sensación también de que es una zona, por ahí están los locales Matilda, también está el observatorio, o sea que me da la sensación de que es una zona donde la gente sí que se mueve, sale y... Y... Y supongo que vivirá mucho el melomano por ahí también. Total, total. Vamos a otra sala que has mencionado antes, que se llama Vesta, que es la... El antiguo Boggy, si no recuerdo mal. El antiguo Boggy Jazz Club, sí. En la calle Barquillo, con un aforo de 140 personas. Es decir, que es una sala muy cómoda, muy céntrica, se escucha bastante bien, el técnico es súper majete y... Y vamos, súper contentos de haber tocado ahí. ¿Tienes algo que decir en la sala Vesta? Pues que ahí me hice el máster, que tuve la suerte de estar programándola algo más de un año y... Y la onda es que pillé una sala en desarrollo, o sea que estaba para... Para, entre comillas, estaba para hacer Elena, que era la antigua programadora, se comió la pandemia, tal, claro, era una puta locura. Y me cedió el testigo y claro, había mucho curro por hacer y estaba bastante... Era bastante... O sea, motivaba bastante. Si eres... O sea, si te gusta la música y si al final tienes un poco de amor por eso y tal, motivaba bastante. Y eran... Yo creo que eran... Yo veía muy claro ciertos pasos lógicos que hacer, ¿no? Como conseguir algún tipo de marca, tal, 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 y que al final simplemente ponerla un poco en el mapa de las salas de Madrid, rollo que cualquier bandera de fuera. Dijeran, vamos a tocar Madrid, pues ir un poco aquí y tal. Y estuve ahí un año programando y fue súper... Fue súper guay y ahí me hice puesto el máster, De resto de salas. Conocí al resto de programadores de las otras salas y tal, a toda la gente de... Bueno, antes la noche en vivo, ahora Madrid en vivo, que es la gente que cuida mucho a las salas. Bueno, es una asociación, es la asociación, ¿no? De salas de Madrid, Madrid en vivo. Tiene ahí su web. Lo recomiendo mucho para músicos de fuera que queráis venir a Madrid. Ahí tenéis un... Ahí tenéis... No, lo que ya he recomendado vosotros en verdad antes de este proceso. Ahí tienes todo en el listado de... Ahí tienes todo en el listado de salas, no sé por las condiciones o no, pero sí que pues link a web, redes sociales, etcétera, etcétera. Y sí, pues es una sala... Pues bueno, pues eso es una sala que funciona como una persona de producción que hace la taquilla, un camarero, un técnico de sonido. Los técnicos de sonido son los que se heredaron, ¿no? Por decirlo así, del bobi. Entonces, claro, pues DM, Edu, que son los dos que no están, pues tienen con el sonido con un gustazo increíble. El backline, cuando tú lo pides nada más ya está sonando. A mí me parece muy buena sala para tener una primera experiencia en Madrid, por ejemplo. no es excesivamente cara, está en el centro. Sí, sí, tampoco tiene un aforo inalcanzable, que sepas que no... Inalcanzable, claro. Y la verdad es que está en una L, entonces haces un poco truqui ahí, ¿no? O sea, que con 50 personas en esa sala ya se ve... se ve muy generosa. Sí, sí. Ahí me hice el máster, por decirlo así, sí. Genial. Ahora está Kat Almagro, fue a quien le di el testigo y pues nada, también su toque y pues ahí están empezando la temporada ahora. Y voy este jueves. ¿Ah, sí? Ah, bueno, claro, fui el jueves pasado que tocó el Mr. Marcial. Ah, vale. Yo fui el sábado pasado, entiendo, ¿no? A ver. Sí, eso es el sábado. Guau, me vas a brotar la cabeza. Sí, el sábado pasado. Ya te diré qué tal. Pero sí. Sí, sí, sí. Os cuento un poquillo precios de la Sala Vesta. Miércoles, 180 masiva. Si llevas más gente, ¿hay algo de descuento? Eso es un, eso es el, lo que he dicho, eso ha sido de Kat, ¿no? Yo puse precios fijos y tal y Kat, por ejemplo, hizo otra vez lo de, lo vimos juntos incluso, Me dijo, ¿qué te parecería? yo me parecía genial en todo lo que tú hagas, o sea. Y sí, quiso premiar pues un poco a la gente que te mete, peña, es eso, ¿no? Si metes, a ver, sé que es una pregunta odiosa para todos los músicos, ¿no? Que cuando vas a una sala o a una oficina y te entregas algún disco o algún material siempre te preguntan, pues no sé, ¿cuántos seguidores tienes y cuánta gente metes? ¿no? pero, pero bueno, es una pregunta lógica dentro de de que si yo me vas a meter aquí a 100 personas que van a beber, yo me voy a beneficiar, entonces, pues a lo mejor te puedo rebajar a ti un poco y de mi barra pues pagar la parte del técnico sonido y a ti, ¿no? ahorrártela. O sea, es algo lógico, ¿no? Si dan los números, pues dan los números para todos y eso es guay. Totalmente, totalmente. O sea, yo entiendo que todo lo que roza el mundo empresarial pues al músico le da entre pereza y como picorcillo de decir solo me valoras por lo que puedo meter en la sala. Yo entiendo esa sensación. Claro, pero sí. Pero el dueño de la sala es un empresario, entonces. O el manager, o el manager mismamente, no, tú piénsalo así, ¿tú estarías trabajando ocho horas al día en algo que no te reportan ni un duro? Claro. Pues es duro, ¿no? O sea, obviamente esa pregunta es, o sea, que esta afirmación es dura y lo entiendo. Pero bueno, después hay gente que apuesta por ciertos proyectos, que ve la onda, que apuesta incluso económicamente, que te ayuda porque le ve cierto balaje y que crea aún en el desarrollo. Sí. Pero bueno, ahí estamos rozando ya un rollo discográfico así y tal, no es que otro mundo. Miercoles, 180 euros el alquiler, jueves, 230 euros, domingos, 230 euros, viernes, sábados y vísperas de festivos, 280 euros. 50 euros de descuento si llevas a más de 60 personas, 100 euros de descuento si llevas a más de 100 personas. O más de 100 personas. Coño, pues te sale bastante bien si llevas a más de 100 personas. 100 pavazos de descuento. Sí, sí, sí. Te queda, ¿te quedan qué? 180, ¿no? 180 un viernes y 80 euros un miércoles. Está bien. Está bastante bien. No, entiendo que los miércoles a lo mejor no son... No, está como reserva más a un público. No, pues yo qué sé, una banda presenta un disco un miércoles, una banda de Madrid y todo. Sí, o sea, es que ahí tal. Tengo que para la gente de fuera pues obviamente los biencesados son los más jugosos. Bueno, para la gente de Madrid también realmente y se te queda un poco más caro. Pero bueno, que se te quede un viernes a 180 no es mal precio. No, no está mal. No está mal. Tenemos todavía un montón de salas pequeñicas. yo no sé si... Yo no sé si... Tenemos la Honky Ton, Café La Palma, el Junco Clamores, Café Berlín, El Junco ya no, tristemente. El Junco Chapo. Mierda. El Junco Chapo. sí. Pero yo digo, vamos a dar un pequeño salto y vamos a meternos en medianas y grandes para ir terminando un poquito el tema de la lista de salas y creo que una visita obligada es la Sala Sol. El Sol. Obvio. 450 personas y ya aquí empiezan a pasarse grupos internacionales. Claro, es que, o sea, ten en cuenta que la Sol bueno, a lo mejor ya la gente más nacida en 90, 2000, no lo entiende tanto, pero bueno, yo soy de los 90, pero bueno, sí que entiendo la movida, pero que hay empezando la movida madrileña, que hay fotos de los secretos ahí tocando, o sea, claro, eso te da una miticidad y una demanda bastante interesante, claro. Claro, 450 personas, muy petado eso, eh. Sí, eso estaba pensando, ¿verdad? Muy petado, Muy petado eso, sí. Personas, no tengo el precio de alquiler, es que estará en uno, es un precio que es de antes de COVID y no sé, no sé decirte. Depende, a lo mejor un viernes sábado está en unos 600 euros y a lo mejor sí que tiene lo de la rebaja, ¿no? Y se te puede quedar a lo mejor en 450, eh, sí, eh, lo vaticino un poco por ahí, por eso, pues un técnico de luces, un técnico de sonido, muy buenos camerinos, muy muy buenos camerinos, muy muy buen, te ponen buen catering líquido, no hay casi ninguna sábado que te ponga, catering, catering sólido. A lo mejor en la Mobi ponían algo antes al tener el irlandés al lado, ¿sabes? Sí recuerdo que la Mobi traía cositas, traía, a lo mejor algunas chuches, ¿no? que tampoco es una locura lo que te ponen, pero bueno, te ponen ahí una buena nevera, eh, muy bien la sol, sí, sí. Es cierto que pierde con luz, ¿eh? Sí, Si ves esa sala a recogerse, si ves esa sala a recogerse, y después como que el rojo del suelo no es tan rojo, el, la pared no es tan, tiene un amarillento como un poco más peucho, si ves esa sala a recogerla, se te, se te va un poco el alma al sol. Bueno, un segundo, no te preocupes, no te preocupes. Manu, ¿qué te parece si vamos ahora del tirón hablando así súper rápido de todas las que tenemos? ¿Te parece? Venga. Sí, es que se nos va a ir el podcast a una hora, si seguimos. Muchísimo. Tengo Galileo Galilei, 500 personas, 8 y medio, 1000 personas, y ya la locura, si te quieres venir arriba, pues la Riviera son 2500 personas, eso como tú, como tú veas. Luego salas de otro estilo musical, así, Café Central, Café Berlín, Tempo, tengo por aquí apuntado también el perro de la parte de atrás del coche, que tiene muy buenas condiciones. Muy buenas condiciones y muy buen sonido. Muy buen sonido. Muy buenas condiciones y muy buen sonido. Sí, para bandas que venís desde fuera es muy recomendada esta sala, sobre todo si además compartís con alguna banda que sea de Madrid, porque esta es de esas salas que tiene como su público también afín y que va venido a la sala. ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo Thundercut, tengo Calvario y Libertad 8, que son también salas míticas, pero ya quizás más orientadas al mundo cantautor y cosas así. Mundo cantautor. Eso es. El Warreal, si no lo has dicho, que también está ahí en... El Warreal, joder, se me olvidó. En esa onda cantautor y tienen... El Warreal es increíble. Tienen de... Creo que tienen contenido de lunes a domingo, ¿eh? Madre mía. Madre mía. O sea, no on-stop, no on-stop. Ahí lo llevan bastante guay. Sí, sí, increíble también. Qué guay, qué guay. Y estas eran todas las salas que teníamos preparadas. Si queréis, podemos dejar el listado, de hecho, en las notas, Manu, lo dejamos en listado y con links y... Eso en Twitter seguro que a un montón de peña le viene a puta madre. Exacto, exacto. Pues, Yago, vamos a ir acabando y teníamos algunas preguntillas para ti. En plan, pongámonos, en el caso, tengo una banda emergente, vengo de fuera, ¿cómo me recomiendas empezar a buscar bonos? Creo que ya lo has dicho un poco. Sí, o sea, primero, ten en cuenta tus objetivos, rollo, ¿quieres venir a Madrid por quitarte el gusanillo de tocar en Madrid? Pues, mira, yo cuando busco una... Con nuestra... A ver, ya ahí... Claro, cuando no teníamos Manu 21 me encargaba yo, ¿no? Ahora ya ahí he perdido un poco. Sí que estoy de consejero, pero no estoy de ejecutor. Pero, mira, por ejemplo, una de las cosas que yo miro es el contenido. Si yo tengo una banda de pop o de indie o de tal, en este caso sí que es como un indie pop, rock o tal, pues obviamente yo no me iría al Gruta 77. Porque si tiene algo de... O sea, creo que es algo lógico, ¿no? Pero que de repente ves... Primero, que el programador no le va a encazar, o sea, no gastes tu tiempo. Entonces, fíjate un poco en eso, ¿no? ¿Qué bandas te molan que crees que más o menos están a tu nivel o que están empezando también o que han ido de fuera? A Madrid, fíjate en el contenido. Y que tenga contenido, rollo, si solo tiene cuatro conciertos al mes, pues no es una buena sala. O no es una sala que tenga un contenido que a ti te interese. A lo mejor tienen jams, ¿no? Y se... Pues la Thundercut, que has dicho antes, ¿no? Pues a lo mejor ya ha tocado la Thundercut, no te interesa. porque está lleno de tributos, de jams, sí que hay algún concierto de vez en cuando propio y tal, pero el público que va a ir allí quiere escuchar rock y versiones en directo, ¿no? Entonces, que se fije un poco eso en el calendario que tenga la sala para ver a cuál encaje y de las que te encaje de contenido y aforo por la más barata. Para hacer tu viaje un poco lo más llevadero y productivo posible. Y después también mirar la geografía que esté un poquito más en el centro porque a lo mejor pues sí quieres tocar en la móvil pero está en la avenida de Brasil, ¿no? Si te imaginas esa idiosincrasia de puta madre y tienes esa imagen de salir con tu guitarra por la gran vía pues si vas a la móvil pues no te va a suceder eso. Pero si vas a... Pues sí, a lo mejor si estabas a Seyoko o vas a La Palma pues a lo mejor sí te sucede eso. Y después sí, hace... Pues mira, cuando yo buscaba los Boyez para 21 nos mezclábamos mucho con... O nos dejamos aconsejar mucho por otras bandas cercanas o... o algo así. O por ejemplo hermanarse un par de bandas que sois los dos de Valencia las dos bandas de Valencia e ir junto, ¿no? Al final compartís Backline y tal. Nosotros fue un poco con lo que... Yo recuerdo y tengo esa sensación de haberlo hecho un poco por ejemplo con los chicos de Kitay. Hicimos Toledo, hicimos Valencia, hicimos como varias cosas y salimos un poco todos a una, salías a aprender sobre todo y tal. Y después, joder, lo tienes todo en la... Lo tienes todo en tu mano. Lo tienes todo en la web, lo tienes todo en tu... Y después, ¿qué deberías tener tú? Que eso también es importante. O sea, si a mí me llega un mail, o sea, si yo llevo a una sala y me llega un mail y la banda ni siquiera tiene Instagram, pues yo no sé, por ejemplo, cómo vas a... O sea, ¿cómo se va a enterar la peña de que tocas ahí? Que a lo mejor eres un cansino por WhatsApp, ¿no? pero hay como ciertas cosas mínimas, pues hacerte un pequeño rider, un rider que tenga, pues cuántas personas sois, cómo os llamáis, un teléfono de contacto, si ya les pones, pues un plano de cómo os posicionáis y tal, pues un poco las cosas que tú necesitas, que no tienen que ser un PDF. Ojo, que simplemente con que le pongas un listado de canales y un número de contacto y tal en el mismo mail te sirve. Si tienes un dossier, increíble. Si tienes un dossier donde yo pueda ya tener fotos, un texto tuyo, links a donde sea, pues increíble. O sea, a mí en vez de cuando curraba ahí en el mismo mail me llegaba hola, estoy Fulamito y quiero tocar ahí. Entonces, bueno, pues sí, pues yo tenía como una especie de, de, ¿cómo se dice? De borrador, de mensaje programado de estos, ¿no? Donde, pues hola, buenas, hola, tal, pues muchas gracias por interesar salto por la sala, tal, 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 pasame información, ¿no? Pásame links, pasame, eso sucede bastante, ¿no? Que tu primera entrada también sea un poco esa. Y, y después cumplir los horarios, o sea, intentarse lo más profesional, profesional posible en ese aspecto, aunque no te dediques 100% a ello, porque a lo mejor sí que tienes a gente que se dedica 100% a ello detrás, ¿no? Claro. O sea, pues eso, si tienes al técnico ahí que te ha preparado el backlight todo de puta madre para que tú hagas una prueba a gusto, no aparezcas media hora más tarde, o sea, intenta ir con, claro, intenta ir con tiempo, porque, porque si no es el técnico lo más posible es que te lo echen cara, ¿no? Te está pillando el toro, no, vas a probar otra cosa, es como, amigo, tú probas el termino a las 9, yo voy a cenar, vuelvo, entonces tener en consideración un poco también a eso, y que el dinero no lo puede todo, que por mucho que estés pagando un alquiler tampoco te da derecho a hacer lo que tú quieras con la sala, de quien vive. Aparte el alquiler, esto ya es un poco tema de fiscalidad, pero el alquiler es un servicio, o sea, tú no estás alquilando un espacio, estás alquilando a personas, que es lo que os estoy, lo que he dicho antes, ¿no? O sea, el alquiler al final se factura como un servicio, ¿no? La factura que tú pasas es, bueno, alquileres a la besta, no sé cuánto, ¿no? Pero ya, pero al final tú lo que haces es una producción. Entonces, porque al final, pues es eso, le estás dando un servicio de técnico de sonido de tal, pero el sitio no es tuyo. Esto, por ejemplo, se ve muy bien con las películas, por ejemplo, cuando tú haces una productora y vas a grabar una peli, pues justo ahí, pues necesitas un bar, ahí sí que estás alquilando el bar, estás alquilando el espacio y ahí ya se meten comida y repefs y tal, bueno, eso ya, lo metemos en el BOE y ya se ve, pero alquiler es un, es un servicio durante X horas, o sea, es como que no te da el poder para hacer lo que tú quieras en la sala tampoco, que ahí sí que creo que te cabe una, sí, que sea recíproco, ¿no? Un poco la, el respeto que tú le das al técnico de sonido o a los dueños de la sala con tu curro, que es el que tú esperas que hagan contigo, eso, sí, sí, eso sucede mucho, ¿no? En salas de pequeño aforo que al fin no están destinadas pues a bandas un poco más noveles, pues algún rifirrafe siempre ha habido, está bastante bien también, para la heredilla. que de truquillos más buenos todos, muy, 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 muy guay, muchísimas gracias por compartir todos estos truquillos y es que estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes estaban ahí tomando notas y algunos otros estarán diciendo, vale, Yago, yo ya he llegado ahí, he llenado dos, tres, cinco o diez veces estas salas pequeñitas de las que hablábamos, ¿no? De como cien personas, estoy viendo que mi banda está creciendo, ¿qué siguiente paso tú crees que doy? ¿ya voy a por una de esas de trescientos, cuatrocientos? Bueno, ¿cómo lo haría? Bueno, el consejo que doy también es un poco para las salas pequeñas. Por ejemplo, cuando me llegaba en Vesta grupos que querían venir a tocar y tú veías su Instagram o veías su Spotify, llegaban sin sacar música un año. Entonces, yo tengo la sensación de que llevas un año parado y que a lo mejor es posible. A lo mejor no estás parado y estás girando y te funciona bien. Es que aquí cada banda un mundo, ¿no? Pero eso también es, o sea, fíjate buenas estrategias de promo 360, rollo, estamos en otoño, es muy buena época para cerrar conciertos en primavera. De hecho, es la única época, o sea, otoño se cierra primavera y primavera se cierra otoño. Si tú vienes ahora a buscar una fecha para noviembre, vas a tocar un martes. La primavera se cierra en otoño y el otoño se cierra en primavera. Si yo ahora cierro en Siroco con mi banda y tengo uno o dos maquetas o lo que sea, hazte un plan, un calendario 360, ¿no? Que, por ejemplo, yo lo que haría sería renovar un poco la imagen, a lo mejor, de que viene cosas, se vienen, no, lo típico, ¿no? Se vienen cositas, se vienen cosas nuevas, renueva un poco la imagen para que des una sensación de que van a pasar cosas, entonces ya tus seguidores estarán atentos a lo que sea, ¿no? Es una sensación, ¿no? Y anuncia que vas a tocar en marzo y después tira ahí, ¿no? Saca todo tu trabajo audiovisual y tus canciones, pues yo que sé, pues una en diciembre, otra en febrero y otra en marzo. Entonces, esas canciones, aparte de hacer la promo de las canciones, las canciones y esos lanzamientos te van a servir para reinvertir la promo en tu concierto. Rollo, hemos hablado de tres canciones, ¿no? Saco una en diciembre. ¿Te gusta esta canción? Ven a nuestro concierto. Febrero, ¿te ha gustado esta canción? Ven a nuestro concierto. Marzo, ¿te ha gustado esta canción? Ven a nuestro concierto. Entonces, estás todo el rato recordando que estás activo y que si encima me quieres ver, tienes una oportunidad. Entonces, tanto para salas pequeñas y una, no hemos dicho, y una móvil, recomendaría eso, ¿no? Que al final todo tú, que te plantees bien los objetivos, ¿no? Los KPIs que dirían en cualquier empresa de marketing. Márcate bien tus objetivos, que es lo que quieres y simplemente ve encontrando, ve encontrando, encuéntrate el fin y después ve encontrando pequeños medios y pequeños toques que vayas haciendo con ellos. Y al día de hoy, pues, yo lo que recomiendo es mucho material o visual. todas esas canciones también darle un mundo alrededor de ello, ¿no? O sea, ten muy en cuenta al hacer un videoclip que vas a necesitar pues tres pilderitas en vertical para anunciar esa canción y después para seguir dándole bombo, hacer un acústico que al final a Peña siempre le gusta ver las canciones con otro tipo de vestido y ahí, pues, joder, de repente ya te he dicho otros seis toques. He subido esta canción a Spotify, ¿te ha gustado? Tocamos. Ahora te he subido un reel en acústico, ¿te ha gustado esta versión? Pues la puedes ver en YouTube. Entonces, o sea, que al final todo el agua, todo ese cauce vaya a vender entradas que creo que vender entradas y vender discos es lo, creo que es lo más complicado, ¿no? Pero métete en la mente es empático con eso. Al final la peña que te compra en entradas es alguien que está dispuesto a desembolsar X dinero para ir a verte, organizarse su día para ir a verte, salir de su casa para ir a verte, liar a colegas para que vayan a verte por no ir solo por cualquier movida, tomarse ahí algo y, no sé, y arriesgarse a que se les vaya la noche de las manos y al día siguiente ir al curro totalmente doblado. Entonces, cuando de repente piensas eso y piensas que son 400 personas las que han hecho eso, pues es un poco locura, ¿no? Entonces, al final, tienes que pensar que tienes que sacar a la gente de sus casas. es algo muy complicado, sí, 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 y que es muy difícil de hacer. Entonces, pues eso, tienes como que maneja bien tu tiempo y tus herramientas y si tu final es que te compren el disco, pues tendrás que hacer otro tipo de material, ¿no? Y si al final tu fin es que vayan al concierto, pues puedes utilizar esos líos por delante. Qué guay, qué guay, Yago. Sin ser esto también la receta del éxito, o sea, esto es, esto es algo que suele funcionar y algo que creo que les gusta, pues yo como programador de Vesta he cerrado una banda que paga un alquiler que tal, que no se está currando y por redes, ¿no? que no se entiendan y qué tal, pues dices, hostia, pues se lo están currando, se lo están currando, guay, pues gusta, gusta porque compartes esa preocupación de llenar las alas, claro. Claro, sí, 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 Yago, antes contabas que en los 21 habéis hecho como una especie de upgrade en vuestro set, yo doy fe de que sonabais ya de lujo y de que en los festivales seguís sonando de la hostia, ¿nos puedes contar un poquito más de eso? Pues ya, creo que no llevamos ni de is, creo que todo el material que hemos comprado nuevo sale balanceado, entonces llegamos al escenario y es como dame 20 XLR, es un poco con los teclados y con las pedaleras también, las pedaleras si te soy sincero, el upgrade es literal, hemos comprado el siguiente modelo que teníamos antes, Tampoco ha sido Mucho más allá Yo es Seguimos siendo nenes Yamaha Total, porque seguimos adorando a Elik En ese aspecto En vez de Kemper, entendemos La miticidad de Kemper Y toda la movida Y Neural ahora con el Quad Cortex Es bestial Pero es cierto que no tiene Unificado el software con el hardware Y eso es una mierda No puedes utilizar los plugins de Neural Dentro de la Quad Cortex Y yo sí que me he hecho Un set rarísimo Para esta gira Y es que me he dado cuenta De que todos los bajistas que me molaban Llevaban dos amplis Pues mira, por ejemplo El bajista Bifiler Lleva dos amplis La bajista de Maneskin lleva un par de amplis Y cotilleando un poco Me di cuenta de que sacaban un doble mono Claro, esto es café para los cafeteros de los bajos Entonces llevaban una línea sucia Como con un drive o con un fush Que podían activar o desactivar A lo mejor con un booster Entonces era como una línea guarra Por decirlo así De fush y drive Que después se podían enguarrear mucho más O menos Y a lo mejor te daba un punch de grave O bueno, ahí pues eso Tienes un montón de acciones Y después lanzaban por otro lado El bajo, el limpio Y donde ahí pues Aprovechabas para meter Pues octavadores O chorus O otro tipo de cosas Entonces la mezcla de esos dos sonidos Es lo que hacía el gordor Entonces yo me he hecho una pegadera muy pequeñita Donde llevo la Stomp De la Helix Stomp Y el Tom Hammer Rollo algo analógico por si acaso Por si para que no fuera todo digital Entonces de la Helix saco una línea guarra Al Tom Hammer Entonces lanzo dos monos El Tom Hammer está lanzando todo el rato Algo con fush Guarrito Y después por otra línea saco El bajo, el limpio, limpio, limpio Y ahí juego Y a veces pues presiono un octavador O presiono un chorus Y la mezcla así El chorus mucho Porque The Cure Siempre ha estado en nuestras venas Y claro, esa mezcla de tirar un bajo limpio Con chorus Y que se le sume por debajo Y que haga que crezca una línea más grave Más guarrita Pues mola bastante Vale, pues te mostramos Cuando se han currado todas sus guitarras en estéreo Con los delays haciendo paneos Pues tú lo curras Que después supongo que solo escucharéis tres o cuatro Que después la peña está abajo cantando Si llega perdía Y le da igual Y que un tanquecante La ruina lo pormina Y la ruina por el nada Y con eso ya sería en su caso Lo bajaría muy poco Si solo tocáramos tres canciones Sería increíble, claro Sí, sí, sí Total Pero bueno Después yo creo que Yo creo que por eso nos quitamos los amplis Por esa sensación que al final Tienes que hacerlo fácil Claro A lo mejor ahora sí que estamos en un punto En el que si nos podemos permitir Llevar algún ampli Sobre todo lo hacemos por espacio Por lo que te he comentado antes Nosotros alquilábamos una ranchera A un vecino mío Y nos llevamos a cualquier sala Pero tenía que tener batería Ya Y dijimos Si llevamos previos de estos Y nos llevamos amplis Podemos girar una ranchera Entonces nosotros lo hicimos Por eso Lo que pasa es que ya O sea Es tan cómodo O sea No te dejas la espalda tampoco Aparte que a mí El ampli que me gusta Es el ampli El SVT de cuatro conos El frigorífico ese increíble Entonces ¿Dónde voy yo con eso? Pues oye Está muy bien Porque a nivel productivo Este podcast Mira ya ha dado La receta del éxito Si tienes una banda Que está empezando Receta del éxito Infalible Vas punto por punto Y llegas a la riviera La receta del éxito Si eres bajista Pues mira ya tienes Todos los ingredientes Para tener un bajo Que suene cañón Yo creo que A nivel productivo Está bastante bien Vamos a ir acabando Ya no te queremos Quitar mucho más tiempo Que madre mía Te estamos robando aquí La de Dios Vamos a ir acabando Un poco Resumiendo Así ¿Cuál es? Dirías tú Que es la anécdota Más loca Que te haya ocurrido En una sala O salas Puedes despotricar Si quieres o no Eso ya Lo dejo a tu criterio Pues creo que Toloneamos a una banda En Toledo Y cuando llegamos allí Nadie sabía Quienes éramos Rollo El técnico sonido No estaba No estaba Nadie estaba avisado Entonces claro Parecía que cuatro chavales Que encima en medio Nos conocían Porque eran Porque es Toledo Parecía que nos estamos colando Esa fue Esa fue graciosa Y hasta que llegó la banda Y su manager Y toda la movida Que ya nos saludaron Y tal Pues nos dijeron Pero claro No sé si la oficina De la banda Avisó Entonces claro Al final Nos comimos un poco Las caras largas De que al personal De la sala De repente Tiene que trabajar más Obviamente entiendo Que no está todo Y después llegaron a una sala Esto creo que fue En Alicante La primera vez que fuimos Es cierto ¿Ves? Y por eso recomiendo A la gente Que vea el contenido De las salas Y vea las salas A nosotros Como que nos invitaron A tocar Y fuimos Sin más Y es cierto Que no era una sala Era como Un par Grande Multifunciones Que tenía una tarifa Pero no tenía mesa De sonido ¿Y cómo pretendía Que sonase aquello? Se supone Pues esa fue un poco La pregunta Que nosotros hicimos también Pero bueno Nosotros que Siempre hemos sido Más apañados Con un jarrillo lata En ese aspecto Llevábamos Como un par de mesas Pepe siempre lleva una Como para hacerse Escuchas o movidas Y creo que yo llevaba Otra igual que la de Pepe Pero yo creo que Las llevaba para grabar ¿No? Por si de repente Teníamos tiempo O lo que sea Pues nos lavábamos Y con eso Como que lo empalmamos Y pues hicimos Una mesa de 12 canales O algo así Entonces Metimos Dos micros A la bate Creo Dos O sea No había más Ni más espacio Todo en mono Y Quitaríamos A lo mejor Algún coro O lo que sea Y hicimos el bolo Y nos hicimos Casi nosotros El sonido ¿Sabes? Entonces fue como Tener un poco cuidado Con eso También Por eso sí que es cierto Que si eres una banda Y viajas Para tocar Los gastos Obviamente pues no El Gasolina, hotel Dietas de Dietas de 4 personas Si tienes suerte De que lias A lo mejor Algún colega Que sepan Que es un Jan-Jan Eso ya es un Badliner El colega Que sepan Que es un XLR Es tu Badliner O sea Eso Eso se lleva Mucho Después la persona Aprenderá un montón Si tienes suerte De liar algún tipo Con la que te eche una mano Pues ya es otro gasto Y tal Entonces pues eso Yo creo que hay que girar Y hay que atreverse A palmar De vez en cuando Porque Sobre todo Vas aprendiendo Y tal Pero sí que es cierto Que tienes que tener Mucho cuidado Cuanto palman O intentar aprender A palmar Cada vez menos O cada vez mejor Por lo menos así Pero Pero claro Cuando vayas A cualquier ciudad De fuera Pues eso Asegúrate De que La sala Cumple Y que tu público Puede cumplir también En ese aspecto Pues Jimmy Que Que el productor Y técnico de sonido A la banda Pues le he visto Muy bien En ese aspecto Porque era quien Echaba un ojo ahí Ahora que tenemos a Rafa Que igual también Es técnico y tal Pues también Echaba un ojo Y bueno Y va a ver Y toda nuestra crew Ahora que claro Te estoy hablando De cuando íbamos Cuatro O cinco Ahora es que En un festi cerca a Madrid Nos juntamos Quince Sin problema Entonces eso Es un rayón Te Ya no te enteras Pierdes ahí un poco La perspectiva Todo siempre va bien O de repente Ha habido un movidón Pero te enteras En la furgo Al día siguiente Pues no es que Se fue en la luz Y yo No sé Ahí me dijisteis Que estuviera Ahí me dijisteis Que estuviera En el camerino Que me cruzaba Los inies De no sé cuánto Que mientras no sé Pero sí Ahora es que viajamos Mucha peña Y es una Es una gozada También porque son Nuestros colegas Claro Nuestro El Rodman Es uno de los mejores Colegas Entre el consumidor A mi copio de piso El Backlinder Incluso ha tocado La guitarra Con los ojos Alguna vez Una aventura Bastante buena Qué guay Qué bueno Qué guay Claro Todas esas cosas También dan Mucha experiencia Y cuando llegan Situaciones críticas Dices Esto tengo aquí Esto Lo mezclamos Con esto otro Y para adelante La verdad es que Yo me lo estoy pasando Teta hablando Tenemos un montón De preguntas más Pero creo que vamos A ir despidiendo Que se nos ha ido Un podcast un poco largo Hoy Pero Creo que ha merecido Un montón la pena Y es que siempre Nos gusta preguntar Antes de irnos Si nos puedes recomendar Alguna banda O alguna canción Algún álbum Algo Que hayáis escuchado O que hayas escuchado Tú ya últimamente Pues como Ahora estamos Bueno Nos vamos a Argentina En febrero Y es una noticia De puta madre Para la banda Porque Pues joder Los Rodríguez Sola Estéreo O sea Hemos mamado mucho De ahí Para este disco Mucho O sea Nos hemos atrevido A las acústicas rectitas O sea Hemos Hemos mamado Mucha Mucha Argentina Para este disco Y mola un montón Y de allí Pues Que es lo que más Estoy escuchando Argentina México Venezuela Os recomiendo A Silvestre Y La Naranja Os recomiendo A El Zar Que mola un montón Os recomiendo Aunque ahora Como ha hecho Muchas cositas Con Leiva Sí que sonará Conociendo Rusia Y después En La Furgo Sí que suena mucho Los Mesoneros Y Lagos El cantante Los Mesoneros También tiene otra banda Que se llama Lago Que hacen como Los Mesoneros Es un poco Es Indie Rock Pero después Lo que hacen Lagos Es más Indie Reggaetón No porque es como Reggaetón Pero Ves teclados Ves guitarras O sea Ves instrumentos No tanto sample Y suena Bastante Y aquí en España Pues esta semana Supongo Porque lo vi ayer Casanova De Recyclet J Ha vuelto un poco Como a mezclar Sonidos de ahora Con A lo mejor Un poco lo que hacía Noro Rosa Y estoy bastante Enviciado Cuando siempre Siempre que me hacen Estas preguntas Me gusta Ir a Spotify Y ver como Que puedo contar O que no Pero no Lo he contado todo Viejo Viejo truco Claro Bueno Tengo una playlist De bachata Muy bien Venga Bastante tocha Bastante tocha Donde meto ahí De todo Pues el último tema De Nati Peluso Es que Es que hay Es que tengo también Bachata vieja Entonces claro Me gusta decir Cosas nuevas Cosas que la gente Recyclet J Pues eso Tocó el lunes Y después Silvestre y la naranja Que El siguiente tema Que sacamos 21 Es Con ellos Son super guays O sea Sueño cítrico Es un discazo Y el Zar Igual Tienen un Discazo increíble Y pelo suelto Conociendo a Rusia Con el Zar Y el mar Yo creo que ha sido Mi verano Sin duda Que guay Y después No sé si habéis visto La serie Que claro Todo melómano Que ese precio Que haya tocado Algún instrumento O haya soñado Con tener una banda Esta de Amazon La de Daisy Jones And the Six Por favor Estoy enamorado De esta mujer Y de esta banda De todo Sí, sí, sí Pues eso En Spotify Tiene Daisy Jones And the Six También tienes Como la banda De antes De Will Burry Está todo en Spotify Tío Entonces lo tengo ahí Súper Súper Cal No, o sea Si dice No que es como Un fan No viva De Facebook De hecho Si escuchas Dreams Y Let Me Down Easy Hay cosas ahí La batería En el 2 Hay Hay bastantes Cosas Y Facebook Es una de mis Bandas favoritas O sea De hecho Me encantaría Que siguieran Con la movida De No, de que es como Cierto fan Art De la historia De Fleckwood Mac Y justo es que Pasaron 10 años Entre Entre el debut De Fleckwood Mac Y después El Tango In the Night Entonces me lo haría Que la Daisy Jones And the Six Hicieran como Un reencuentro 10 años después Sería Yo creo que lo petaría Y si salieran De gira Esa peña Es que no sé Están tardando O sea Poco después De ver la serie Les vi ensayando Y tal Digo Esto tiene que ocurrir ¿No? ¿Qué pasa? Esto tiene que ocurrir Sí, aparte que Aprendieron a tocar Y tal Como les pilló Pandemia Aprendieron a tocar Carazón Aprendieron a tocar Guitarra Bajo bate y tal Y de hecho En la serie Se ve un montón Que ¿Sabes? Sucede mucho Con la batería ¿No? Que tú estás escuchando Una batería Y de repente suena una caja Y las manos Las tiene por ahí ¿Sabes? ¿No? Sí, sí, sí Que los músicos Creo que nos fijamos Un poco en ese tipo De cosas Y en la serie Tío El guitarrista Tiraba un poco Más para arriba Y sonaba Que iba más para arriba Sonaba más la guitarra Cuando iba a ese plano Increíble 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 Pues eso es a lo que Me envicia un poco Desde verano Me lo voy a ver Me lo voy a ver Y todas estas bandas Las vamos a apuntar Muchísimas gracias Por compartir Toda Toda esta musiquita nueva La dejaremos En las notas del episodio Y Y última banda también Que me gusta mucho Y tiene muy buen directo Colectivo Da Silva Los sigo desde hace un montón Bueno, hablo con ellos Son Bastante accesibles En ese aspecto Molan bastante Unos chavales de Granada Creo que están Algunos 60 en Madrid Creo que están como 50-50 Granada-Madrid Y el directo que tiene Creo que no tiene que envillar A A A A los cabezas de carteles O sea Muy bien hilado Todo muy Todo muy Muy bien Muy bien Muy bien Me gustan Mucho también Por decir algo de España Que me sentí ahí mal Un poco Claro Hay que tirar Hay que tirar De 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 Que Hemos dejado Algunas cositas Por aquí en el tintero Pero yo creo que Para otra Para otra ocasión Que ha sido Un auténtico placer Yago Muchísimas gracias Por compartir Todos esos truquillos Y toda 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 esa sabiduría De las salas Muchísimas gracias Y Y también gracias A Cervezas la Virgen Que tenemos Un patrocinio Divino Increíbles Y gracias a ti Ollente Por llegar aquí Hasta Hasta el final Y nada más Nos oímos La próxima semana Muchas gracias Y hasta otra Adiós Hasta otra Hasta aquí El programa de hoy Si te has quedado Con ganas de más Suscríbete En las plataformas De podcast habituales Y puedes seguirme En twitter En arroba Cables y teclas Y teclas Y teclas Y teclas Y teclas